¡Hey! Muy buenas chicos, aquí estoy con mi amigo Nigaman a punto de grabar una partida Pero antes de grabar el gameplay sin mi voz horrenda Os quiero enseñar que si vamos a la shop hay un nuevo kit O sea que a lo mejor luego podré hacer algo para conseguir este super kit Que es como de béisbol, no estoy tan seguro Y trae muchas cosas, hasta tienes una de estas Frank Pants Y está muy chulo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video